Tengo ganas de volar de marcharme a otro lugar de ser quien yo siempre fui Tengo ganas de gritar de ser libre y caminar sin decir a dónde voy Tengo ganas de sentarme a la orilla de una playa y escuchar en el silencio o el orgullo de las olas describir sobre la arena una historia en poesía y mirar al cielo azul y ver gaviotas Tengo ganas de sentir que aún yo puedo hacer feliz tan solo con la mirada Tengo ganas de cambiar hasta la forma de amar y sentirme enamorada Tengo ganas de mirarme en el espejo de unos ojos y que me hagan del amor cada mañana lentamente al llegar la madrugada y embriagarme de la aurora descubrí que sigo viva nuevamente Tengo ganas de decir que aún me quedan por vivir fantasías en sagrado Tengo ganas de llegar a perderme sin pensar en la locura de un beso Tengo ganas de soñar y de escuchar nuevas promesas de crear con ilusión risa y canciones de dormir al aire libre con la luz de las estrellas y poder vivir la vida sin rencores Tengo ganas de mirarme en el espejo de unos ojos y que me hagan el amor cada mañana lentamente al llegar la madrugada y embriagarme de la aurora descubrí que sigo viva nuevamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!